Acá tenemos otro ejercicio de logaritmos. No te asustes, tómalo suave. Mira que la pregunta es, al expresar todo eso que se ve horrible, como un solo logaritmo, ¿cuál de esas expresiones que tú tienes allí, cuál obtienes? De acuerdo, pausa el video, analízalo, aplica propiedades de logaritmos y busca llevarlo a una sola expresión y luego vamos a compartir resultados. ¿Te parece? Pausa el video, listo, empecemos. Muy bien, como tú lo que necesitas es traducir esta a una expresión de las alternativas, tienes que trabajar con ella, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tú tienes, primero, el logaritmo base 10, la base en este caso es 10, de x menos 3. Recuerda que te dije en la parte conceptual que si aquí no se coloca nada, la base es 10, ¿cierto? A eso se le está sumando dos veces el logaritmo base 10 también, de x elevado al cuadrado más 1. Y por último, a eso se le resta el logaritmo base 10 también, de x elevado al cuadrado. Mira que tenemos 1, 2, 3 términos, ¿ok? Y queremos agruparlo en un solo logaritmo. Tú podrías tomar las alternativas, si quieres, tú podrías tomar las alternativas y hacerle la ingeniería inversa. De esas alternativas, separarlo y ver si llegas a esto. Ver cuál de esas cuatro alternativas, si te devuelves con las propiedades de los logaritmos, si te devuelves, ¿cuál llegas acá? Pero la idea aquí es ir de este punto a cuál de aquellas vamos a obtener, ¿ok? Entonces, mira que básicamente tú tienes acá, como son tres logaritmos en la misma base, tú puedes aplicar todas las propiedades. Pero, pero, aquí tú tienes un 2 que está estorbando porque está multiplicando ese logaritmo. Hay que tener presente que tú tienes 1 acá, aquí tienes un término, aquí tienes otro término y acá tienes el otro término. Pero, para que tú puedas agrupar todo en un solo logaritmo, este 2 estorba. Entonces, allí, para ese término tienes que aplicar una propiedad. ¿Te acuerdas que cuando teníamos un exponente aquí en lo que era nuestro argumento del logaritmo, ese exponente bajaba a multiplicar atrás? Bueno, aquí lo vamos a regresar porque le dejas agrupar los logaritmos. Tú puedes agruparlo, sí, solo, sí. El logaritmo aquí está solo, sin nada, mira, solo, sin nada y aquí tiene un 2. ¿Me explico? Entonces, pilas con eso. Primera propiedad, entonces, es que vamos a agarrar ese 2 de allí, lo vamos a quitar, ese 2 lo vamos a quitar y lo vamos a colocar aquí exponente. Va quedando, este queda intacto, logaritmo de x menos 3 más, ahora es el logaritmo de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Este 2 pasó aquí al cuadrado, ¿de acuerdo? De ahí es donde sale ese 2, mira que ya lo quitamos de acá abajito. Y por último tendríamos menos el logaritmo de x al cuadrado. Ahora tenemos una suma algebraica de logaritmos de la misma base. Los que están sumando, los que están positivos, se puede escribir como el logaritmo de un producto, el logaritmo de esto por esto. Y este que está restando sería el logaritmo de una división. Podemos hacer dos pasos más si quieres, pero con uno solo puedes construir un solo logaritmo. Va a ser el paso a paso y luego saltamos, ¿de acuerdo? Mira que aquí, con estos dos, quedaría el logaritmo de este primer término que es x menos 3 por este otro término que es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué dice? La suma de dos logaritmos de la misma base se puede escribir como un solo logaritmo del producto de esos dos argumentos. ¿Ok? Y eso se está restando con otro logaritmo aquí de x al cuadrado. ¿Qué queda? ¿Qué queda en este caso? Atención. Logaritmo base 10, logaritmo base 10. Aquí esto está positivo y este está negativo. Se puede representar como un solo logaritmo de la división de los argumentos. Este de acá entre este de acá. Entonces, se va a quedar como un solo logaritmo ¿de quién? De este argumento que es x menos 3 por el otro argumento que es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Todo este argumento dividido ¿sobre quién? Sobre este otro que es x elevado al cuadrado. Entonces, ahí tú dices, ok, mira que la resta de estos dos logaritmos es un solo logaritmo base 10 de este argumento x menos 3 por x al cuadrado más 1 al cuadrado dividido x al cuadrado. Hasta ahí lo simplificamos completamente en un solo logaritmo. La pregunta es ¿cuál de estas que están acá se parece? ¿A cuál se parece? Entonces, tú dices, bueno, puedes ir descartando cosas, ¿cierto? Entonces, basado en esto, el a, la alternativa a, no tiene sentido. ¿De dónde sale ese 4? ¿Me acuerdo? No tiene sentido donde sale ese 4. Por lo tanto, se descarta automáticamente. La alternativa b, tú dices, hmm, hay ahí algo raro. Esto está en una raíz, este no tiene el cuadrado en la alternativa b, y este no tiene el cuadrado. Ahorita lo vamos a analizar. Y todo completamente está elevado al cuadrado. Y da más curiosidad, ¿no? Ok. La alternativa c, también todo está elevado al cuadrado. Este no tiene raíz, este no tiene esto de acá, este término de acá, y este tampoco tiene el término de acá. Entonces, hay algo raro. Pareciera que la raíz está como tomándose mucho en cuenta. De hecho, en la d, mira que la alternativa d es prácticamente, la alternativa que tienes en la b, la única diferencia es que en la b todo está elevado al cuadrado y en la d, no. Entonces, tú dices, ok, ya sabemos que esa es la expresión expresada, valga la redundancia, estoy hablando bonito, expresión expresada expresanística. A ver, eso sería, escribir todo esto en un solo logaritmo, lo voy a escribir acá. Sería logaritmo de x menos 3 que multiplica al x cuadrado más 1 elevado al cuadrado y todo esto sobre x al cuadrado. A ver, atención acá. Si tú quisieras agrupar esto como una sola expresión final, tú podrías decir lo siguiente, ¿qué pasaría si tú sacas la raíz cuadrada a todo completo en el numerador y le sacas la raíz cuadrada a todo completo en el denominador? Se puede hacer eso, pero es que si tú hagas algo, atención a esto, mira, algo intacto. Si tú le sacas la raíz cuadrada para evitar, atención, para evitar cambiar el valor anterior, pues elevarlo al cuadrado. Si tú tienes algo y le sacas la raíz y lo elevas al cuadrado, pues esto se cancela y vuelve a quedar el valor positivo de lo que estaba ahí dentro. No le pasa nada. Entonces, el hecho de sacarle una raíz cuadrada, si no lo elevaste al cuadrado, lo estás modificando. Entonces, la alternativa D está muy rara. La alternativa D está muy rara porque el hecho de que tú saques la raíz cuadrada, pero no lo elevas al cuadrado, lo modificas. La idea es que busques algo que sea equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tú dices, de esas opciones, si yo a esto de acá, si a cada término, voy a poner aquí logaritmo, si a cada término le saco la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de este quedaría, ahí valga la redundancia, la raíz cuadrada de X menos 3. Por la raíz cuadrada de todo esto, se va a volar este cuadrado que tenemos aquí, por propiedades de la potenciación. Porque por ser raíz cuadrada con este cuadrado, se vuelan y me queda solamente este término. X al cuadrado más 1. Y si le sacas la raíz cuadrada a este, se vuela y solamente quedaría la X. Como estamos hablando del logaritmo, logaritmo número negativo no existe, por lo tanto, los resultados acá van a quedar todos positivos y no se toma el valor absoluto. Pero mira que estas tres expresiones serían lo que queda luego de sacarle la raíz cuadrada a cada uno. Y tú dices, no, pero es que, ok, está bien, perfecto. Pero lo estás modificando. Si sacaste la raíz cuadrada a cada término, lo modificaste, tú necesitas que quede igual a como estaba. Ah, que quede igual a como estaba. Bueno, no importa, te lo tengo. Mira que esta sería la opción D. Pero la opción D no puede ser la respuesta correcta, porque estás alterándolo. Tienes que, pum, ponerle aquí un cuadrado para que si esto lo elevas al cuadrado, quedaría así. Si esto lo elevas al cuadrado, queda así. Y si esto lo elevas al cuadrado, queda así. Entonces, estas dos son completamente equivalentes. Y si estas dos son equivalentes, también son equivalentes a esta de acá. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la B. ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Mira cómo fue al final puras propiedades de los logaritmos y el resto es interpretar cómo, cuál de esas expresiones con propiedades de potenciación y radicación me tiene que dar lo mismo que la que yo tenía previamente. ¿De acuerdo? Chao.